Momentos antes del arranque del debate entre las y los candidatos a la presidencia municipal de solidaridad, la ciudadanía ya le había dado el triunfo a Lili Campos al explotar las redes sociales de la transmisión con mensajes de apoyo a la candidata de la coalición Fuerza y Corazón por Quintana Roo, y le había dado la derrota a Estefanía Mercado con una lluvia de comentarios en su contra. Triunfo que Lili Campos refrendó con propuestas claras y probadas con buenos resultados en los tres temas que se debatieron, desarrollo económico, seguridad y combate a la corrupción. En el primer tema, Lili Campos dejó claro que con el trabajo de la renovación se logró sacar al municipio de la crisis económica en la que la dejaron el clan Bernstein y que ahora está de pie, generando mayor confianza en el inversionista y con el cuidado que se le ha dado al principal motor económico de solidaridad que son sus playas. Se ha reactivado la economía local y con ello ha sido reconocido a nivel nacional como el destino de mayor ocupación hotelera en lo que va del año. En seguridad, logramos sacar a solidaridad de la lista negra de los municipios más inseguros del país y ya no le llaman playa del crimen, como le llamaban en el gobierno de los Bernstein. Lograremos, al consolidar la renovación, llegar a mil cámaras de vigilancias, construimos mil filtros policíacos más y aumentaremos y seguiremos capacitando a nuestros policías. Hoy, solidaridad ya no está oscuro, abandonado, sucio e inseguro, como nos lo dejaron, aseguró Lili Campos para Notivision Leonardo Hernández.